Está maldito para los artistas, y este color sin embargo es gloria, bendita para los cadistas. Ra-ta-ta-ta-ta, ra-ta-ta-ta-ta, cada rincón, cada escalón de mi carranza. Ra-ta-ta-ta-ta, ra-ta-ta-ta-ta, bendito sea lo que llena de esperanza. Hola, ¿cómo están todos ustedes? Ya estamos en este submarino del jueves, este jueves día 8 de mayo, y un jueves donde ya empezamos a contar las horas para emprender viaje a Cáceres para ese partido, ese trascendental partido del próximo fin de semana, el próximo domingo a las 6 de la tarde, en el Príncipe Felipe Cacereño, donde el Cádiz necesita un punto, un solo puntito para entrar en esos play-offs de ascenso a la segunda división A. Hay otras hipótesis que pueden ser, también la de quedar como tercero, pero ya sería contando con que perdiera el Cartagena, que ganara el Cádiz y demás, pero lo que tiene en la mano el Cádiz es entrar en el play-off como cuarto clasificado, no es la mejor posición ni mucho menos, pero por algo se empieza. Y hoy está con nosotros un hombre curtido en mil y una batallas, podemos decir, con una experiencia grandísima y sobre todo una de las personas que representan con calidad y con autoridad al futbolista gaditano, don Manuel Bueno Cabral. Manuel, bueno, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Hugo, o buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás viviendo esos momentos? Porque justamente en esto de final de temporada, en un Cádiz que tú conoces como la palma de tu mano, llegar a esta situación, se esperaba que fuese otra, que fuese por el primer puesto, pero bueno, menos da una piedra, ¿no? Bueno, lo que sí es verdad es que al principio de temporada lo que se deseaba es que el Cádiz tuviera el primero y terminara el primero en la liga, más que nada por la afición, por el campo, por la plantilla que tiene, pero por lo que sea, por las circunstancias que hayan pasado y que está pasando, pues que no seamos los primeros, pero que estemos peleando por lo menos para entrar en la liguilla, pues eso es importante y fundamental, ¿no? Y un partido clave para mí es el del domingo. Manuel, tú viviste el acompañamiento del público en el partido de la línea, fuiste con tu señora, con tu familia. ¿Cómo se está viviendo? Porque el Cádiz es una afición que está castigada, tantos años en segunda división B, no es propia de un club, de una entidad como la del Cádiz Club de Fútbol por la historia que tiene. La historia más reciente te dice que sí, que eres un equipo de segunda B, porque en los últimos 20 años se ha estado muchísimo en esta categoría, pero históricamente el Cádiz tiene otra categoría, debemos decir, de estar en el fútbol profesional como mínimo en la segunda división. Viviste ese éxodo de gaditanos que poblaron el campo del municipal de la línea y ahora esta mañana ya había unas colas inmensas para sacar los tickets, comprar la entrada y ya estar reservado el sitio para el autobús. En estos momentos son 14, que estuvieron a las 5 de la tarde, eran 14 autobuses, van a llegar a 16 autobuses y hay la posibilidad incluso de que pueda haber algunos más, pero de momento 16 autobuses completos, que son unas 900 personas, que en autobús bastarían, más los que irían en coche propio, podemos hablar de mil, mil y pico de personas de Cádiz que se van a presentar en el Príncipe Felipe. Sí, vamos, yo de hecho, no sé si te comenté esta mañana o esta mañana te comenté, de que Cricky ya estaba entrenando el Cádiz en el Carranza, porque estaba escuchando a la gente cantar y chillar y digo, yo vivo, estoy viendo el campo, pues estaba asomado a la terraza y estaba diciendo, bueno, es que el Cádiz estará entrenando porque hay un follón ahí de gente y tal, igual que cuando fueron a la línea, ¿no? Y de hecho, cuando tú estuve hablando contigo me dijiste, no, el Cádiz está entrenando en el Rosal, eso es la cantidad de gente que hay en las taquillas y eso es una cosa que en el Cádiz desde hace mucho tiempo no se ha visto. El Cádiz tiene ahora mismo una ilusión tan grande en salir de donde está y también se pasó una cosa, Hugo, los que han entrado ahora nuevos, sobre todo los de Loco por el Balón, le han dado a Cádiz una ilusión que hacía muchos años que el Cádiz no la veía yo. Yo hablo con mucha gente porque estoy siempre alrededor del estadio y vinculado a mucha gente de fútbol y a mí me hablan ahora de una, como te voy a decir yo, una fiebre que tiene la gente ahora mismo en este proyecto del Cádiz de subir, que yo hacía muchos años que no lo veía. Uno de los responsables es justamente Carlos Medina, que ahora mismo está siendo la persona que está llevando todo hasta que no entren ya de lleno el grupo comandado, en este caso también por Manolo Vizcaíno y la nueva junta directiva, o en este nuevo consejo de administración que se tiene que nombrar para el futuro, pero tanto Carlos Medina como Manolo Vizcaíno han sabido también llegar a la fibra sensible de los aficionados. Uno aficionado también que, ojo, el esfuerzo que está haciendo este nuevo grupo, porque los autobuses son totalmente gratis para el aficionado, con lo cual eso tiene también una repercusión económica que tienen que o bien gestionar la Locos por el Balón, o bien ponerlo de su bolsillo el dinero que cuestan estos desplazamientos, que también eso, todo hay que decirlo, el aficionado viaja, el aficionado va a estar en Cáceres, un viaje, le decimos siempre, una paliza, porque ir en un autobús, ver el partido y volver, que sí, que los autobuses están previstos que se salgan a las 10 y media de la mañana, Cáceres es una ciudad que también tiene monumentos históricos, un centro histórico espectacular y muy bonito para ir a visitar, pero para hacer un viaje más relajado, lo de verdad es que el aficionado va a utilizar las dos vertientes y sobre todo también de estar a las 6 de la tarde en el Príncipe Felipe, dando ese apoyo, porque casualmente esta temporada el Cádiz ha hecho excelentes partidos, pero la mayoría de los partidos lo ha ganado cuando ha tenido a la aficionada atrás, porque fuera de casa ha tenido malos resultados. Sí, por eso, yo esta mañana he coincidido con Carlos Medina, que subía por donde yo estaba y lo veía muy nervioso, hablando por teléfono, y le digo, ¿qué te pasa? Y me dice, que estamos, que estoy, que no puedo más, que no puedo más, esto no es normal y estoy preocupado porque las cosas no vayan a salir bien, no te preocupes, porque no va a salir bien, la gente está muy interesada en el equipo ahora y esto y lo otro. Y digo, y además el Cádiz va a ganar, eso lo tengo yo clarísimo, el Cádiz, y además si no gana el Cádiz este partido, entonces yo me voy a solucionar mucho con los futbolistas, porque este partido es muy importante para el Cádiz Club de Fútbol y para Cádiz. Y para la historia del Cádiz Club de Fútbol. Para que esto vaya por buen rumbo, indiscutiblemente, también ha tenido un cambio en la mano de Antonio Calderón, que esta mañana ya estaba al frente del equipo en este entrenamiento. La verdad que una mañana espectacular. Realmente cuando vemos las imágenes, Manolo, de ver los terrenos de juego, cómo están, a pesar de que se está trabajando todo el día encima, creo que están haciendo un trabajo también impresionante lo que son los cuidadores, y los encargados de mantener el estado del césped. Vemos agarrido que ayer no entrenaba por esa lesión en el tobillo, el tobillo derecho vemos cómo lo tiene vendado, pero entrenó, hizo toda la sesión preparatoria sin ningún tipo de contratiempos, diferente a Andrés Sánchez, que Andrés sí estuvo en el entrenamiento, pero a mediados de él estuvo que retirarse porque le tenía esas molestias que le impedían seguir entrenando. Sí, lo que tú has dicho antes, Hugo, lo del campo, lo del césped, que se ve ahora muy verde y además perfectamente el terreno de juego. Cuando se empieza la temporada y hay dos meses que la gente protestan, sobre todo los comentaristas de que el campo está muy malo, algunos jugadores también lo dicen, pero es que en el tiempo de invierno hay dos meses más o menos que la hierba del campo casi siempre está muerta, como le pasan a la flor y le pasan a todo. Los campos de fútbol normalmente la parte de aquí abajo son todos de grama. Sí, lo que pasa es que tienen que poner un tipo de césped para verano y un tipo de césped para invierno. Claro, y entonces el césped, sobre todo, cuando es de grama, se queda muerta. Entonces se queda muy pajiza y se queda mal. Ahí vemos también la otra noticia agradable, es que sigue entrenando con total normalidad Sergio Aragoneses, que podría estar a disposición, ya lo que entienda Antonio Calderón, que sea más oportuno porque Ricky Alonso, el trabajo que ha hecho ha sido bueno. Ahí vemos justamente a Andrés Sánchez, que había estado realizando todo el entrenamiento sin ningún problema, pero esa lesión que se produjo en el tobillo, que lo tuvo apartado de los terrenos de juego casi dos meses, no está totalmente recuperada y lo que provoca esto es que pise mal y esto hace que tenga también sobrecarga muscular debido a ese mal apoyo que está haciendo. Bueno, yo tengo siempre una teoría en los futbolistas que cuando llega el momento que de dónde queda el 100%, el jugador que no está de verdad 100%, físicamente yo lo respeto mucho, pero esos jugadores no debían de jugar. ¿Por qué? Porque son 11 jugadores, nada más los que hay en el campo, entonces el quitarlo a un jugador que físicamente no está muy bien recuperado y no tiene esa confianza de dar 100%, pues entonces eso repercute mucho después en el terreno de juego, sobre todo en el equipo, ¿no? Claro, pero da la circunstancia, Manuel, que justamente los peores momentos del Cádiz ha sido cuando no ha estado Andrés Sánchez, que hubo que reubicar a jugadores, o Josete jugó de lateral izquierdo en algunos partidos, en otros partidos lo hizo Ceballos cambiando de posición jugando la mano de lateral derecho, con lo cual eso también hizo que el eje central de la defensa se resintiera, hubo bastantes cambios y también se retiró con unas pequeñas molestias Juan Villar, ayer en una acción de querer darle una volea al balón, sintió unas pequeñas molestias, también se le complicó porque tenía un golpe justamente en esa rodilla derecha y bueno, dejó el entrenamiento un poco antes, parece que no tiene mayor gravedad la lesión, pero bueno, esas pequeñas distensiones del ligamento interno de la rodilla suelen jugar mal a pasada porque cuando vas corriendo no te molesta, pero al hacer el más mínimo que esto, incluso para subir al coche te puede doler, ¿no? Bueno, yo te digo la verdad, porque a mí me ha pasado algunas veces, ¿no? Cuando una lesión de rodilla no es de una torcedura o de un fallo en la rodilla, que es de un golpe, pues eso no tiene mucha consecuencia, la verdad, ¿no? Pero cuando es un partido tan importante, pues si le molesta un poco, una filtración se quita, o sea que no... Lo malo es que la lesión que tenga haya sido de una torcedura o de una cosa más importante, ¿no? Y también vemos ahí al oficio, atendiendo a Quique López, porque los entrenamientos, sobre todo en los que se hacen en espacios reducidos, suelen tener mucha intensidad y luego, claro, al estar mucha gente en un poco terreno de juego, aquí vemos a los aficionados del Cádiz que se habían desplazado de Carranzo una vez que ya tenían su entrada, fueron al Rosal justamente y se sacaron esa foto, diríamos, de familia con los integrantes de la primera plantilla del Cádiz Club de Fútbol, ya había terminado el entrenamiento, estaban por hacer esos estiramientos y vemos ahí golpeando el balón a Sergio Aragoneses. El problema que tenía Sergio era justamente fibrilar, con lo cual quiere decir que golpeando el balón desde el centro del campo ya tiene que estar totalmente recuperado para darle hacia el balón, ¿no? Bueno, y las lesiones de, sobre todo, de, ¿cómo te iba a decir?, de un tirón, como se suele decir, cosas estas son muy traicioneras, de momento cuando no tiene presión, tú estás cómodo y no te suele pasar casi nada, pero cuando hay tensión, esas lesiones son muy preocupantes, ¿no? En cualquier momento de una jugada intensa o algo es cuando te viene el... Sí, como que le decido que en un entrenamiento tú vas controlando los movimientos, en un partido no controla los movimientos, querés hacer un sprint o querés darle un balón y ahí puede ser que te pueda... Ahí es donde viene el maio y la lesión se reproduce, ¿no? Mira, el caso de ayer con Ronaldo, ¿no? Sí, pero ya el día anterior él estaba, en los entrenamientos estaba tocándose esa zona. Sí, pero vamos, normalmente siempre, bueno, tú también, a ti también te habrá pasado que cuando tú tienes una lesión, sobre todo es un tirón, una distensión, una contractura, quiera o no quiera, la cabeza se te va a ese sitio, ¿no? Y siempre te está tocando, lo que pasa es que cuando es un entrenamiento te tocas pero no le toma importancia, pero en un partido no, en un partido es además un momento que tiene que romper en un segundo, ¿no? Y sobre todo ese tipo de jugador donde son tan explosivos... Hombre, claro, y además pasa una cosa, tienes que competir con el que está delante tuya, que es otra cosa, ¿no? Cuando estás en un entrenamiento, estás compitiendo con un compañero pero que te da igual ganarle que no ganarle, ¿no? Así es, y el que quiere ganarse nuevamente el puesto porque tuvo que dejárselo a su compañero Martín por sanción federativa, por llegar a ese ciclo de cinco tarjetas, Garrido, el jugador vasco que desde que entró en el equipo se hizo dueño de ese pivote, ese pivote defensivo que le da equilibrio al equipo. Bien, mucho mejor. Ayer las sensaciones no eran las que yo deseaba pero hoy ya muy bien he entrado con todos y muy bien. Si fuera semana pasada el campo estaba seco y se me quedó el pie clavado en el campo y me lo torcí y me hice una esguinza, vamos. Y hoy ya te digo que he podido entrenar con todos y muy bien. Eso pasa siempre, cuando algo te duele te van a dar ahí, pero no ha sido nada, no ha sido nada. Sí, último escalón para entrar en el playoff y pues eso, que hay que salir a por todas y que no nos podemos relajar nada, salir a por todas desde el minuto uno y eso, intentar meterlo lo antes posible para que el partido sea más llegadero. Sí, sí, sí. Yo ya el míster ya sabe que yo estoy al 100% disponible y bueno, pero hay mucha gente que puede jugar así que habrá que esperar, a ver. Sí, sí, pero pues eso, que tenemos que salir a por todas. El quehacereño supuestamente no se juega a nada pero que al Cádiz siempre le quiere ganar todo el mundo así que será un partido disputado y complicado, vamos. Y como salgamos un poquillo relajados o lo que sea está claro que nos van a complicar el partido así que hay que ser concentrado, ser equipo y conseguir los tres puntos, no da nada de empate. Bueno, no sé, quizá justo coincidió que fuera ganamos el primer partido que vino el míster y nos dio, el ganar ese partido pues quizá nos vio, nos vimos que podíamos ser competitivos fuera también y eso mentalmente pues nos hizo fuertes y quizá ahora salgamos con otra mentalidad que ya sabemos que fuera somos competitivos y podemos sacar puntos. Siempre te miras, ¿no? La ilusión es adentrar el player pero bueno, primero es el Cáceres que es un partido complicado y la semana que viene ya hablaremos si hay que hablar. Sí, por supuesto, por supuesto. Encima es el Stavs que yo vengo del Baracaldo y es el derbi de ahí así que sí me gustaría. Ya están haciéndose preguntas sobre los play-offs, los posibles rivales. Lo que sí está claro, Manuel, es que el partido del Cádiz es el domingo y después ya se hablará de lo siguiente. Yo pienso que los partidos y ahora mismo sobre todo el Cádiz que está en la situación de donde tiene que entrar en esa liguilla que hay ahora no preocuparse ni de la IVA ni de nadie tiene que preocupar del Cádiz y de ganarle al Albacete que es el domingo. Al Cacereño. Perdón, al Cacereño, ¿no? Al Albacete se le ganó aquí con autoridad 4-0. Bueno, pues entonces ahora le toca a uno casi más o menos por el mismo sitio. Manuel, vamos a escuchar también a uno de los, bueno, el ídolo ahora mismo de la afición porque es un jugador de creo que una calidad de una categoría no superior sino de dos categorías superior como es Ayrán Cabrera que está encantadísimo con su actual situación en el Cádiz Club de Fútbol. Sí, momento bonito de la temporada. El equipo está concienciado de que podemos hacer algo importante y vamos a ir a Cáceres a por ellos. La afición pues también está volcada con el equipo y eso a nosotros nos llega y desde luego que sí, que es un momento muy bonito, sí. Sí, hace poco me hicieron un reportaje en la prensa de Tenerife y el límite era 7. Estuve también metiendo 7 partidos seguidos, 9 goles en el Tenerife B y bueno, esperemos batir esa marca este próximo partido si tengo la oportunidad de jugar y volver a hacer gol porque sí, porque me encuentro bien. Lo que siempre he dicho, me siento importante, los compañeros confían en mí, la afición también, el entrenador también. Bueno, sí, parece ser que sí, la afición lo está viendo así y para mí eso es importante porque eso quiere decir que ven algo más allá que un simple jugador de fútbol o que un simple jugador que hace goles. Creo que para que una afición crea tanto un jugador yo creo que tiene que ver algo más allá. Entonces, por lo tanto, en ese sentido estoy bastante contento porque creo que están viendo algo más allá que un simple jugador de fútbol y eso para mí es importante porque es lo que soy como persona. Bueno, yo he firmado aquí tres años con la idea clara, siempre lo he dicho, de subir con el Cádiz a segunda A y cumplir mi contrato. De igual manera, te digo, cuando termine la temporada, pase lo que pase con el equipo, pues se verá qué pasa, pero evidentemente mi ilusión es seguir en el Cádiz estos dos años e incluso si puede ser más, mucho mejor, pero evidentemente en segunda división y cumpliendo el objetivo porque al final es para lo que he venido, tanto yo como mis compañeros para subir con el Cádiz. No, al final estamos con lo mismo de siempre, aparte que es un tema que a nosotros tampoco nos incumbe, pero sí, es cierto que al final yo creo que un profesional no necesita tener ningún estímulo extra para ganar sus partidos, por lo tanto, en ese sentido no creo que sean necesarias, pero es evidente que tampoco me incumbe ni quiero meterme ni nada de este estilo, por eso. Pero ya te digo, que se hable de todo eso, de todo lo extra deportivo, la verdad que ensucia un poco el nombre del Cádiz y el nombre del fútbol, porque al final nosotros tampoco cuando nos pitaron un penalti de risa en el Scarting en el 87 tampoco lloramos, entonces en ese sentido creo que todo lo que se hable de extra deportivo no viene a cuento y yo creo que si el Guadalajara se queda fuera o el Cádiz se queda fuera no será ni por el Cacereño ni por el Melía, será por los propios errores que han cometido los propios equipos y no por primas a terceros ni por cosas extra deportivas. Sí, desde luego, nosotros tenemos que ir a full, sabemos lo que nos jugamos, tenemos toda una afición y toda una ciudad detrás de nosotros y que confía plenamente y tiene muchísimas ilusiones puestas en nosotros. Desde luego, ya lo puse esta mañana en Twitter, según vi las imágenes, la verdad que lo de esta afición no tengo palabras para describirlo y se lo intento ver cada día o prácticamente cada día en Twitter porque es de agradecer que la afición esté tanto con el equipo que la verdad que nos llega y eso, quieras o no, es lo que en muchos partidos, sobre todo fuera de casa, nos ha dado un plus, nos ha dado un plus porque sí, es cierto que hasta ahora fuera de casa no habíamos estado bien y por un motivo u otro el equipo ha sabido competir pero en gran parte por culpa de ellos, porque han estado con nosotros y nosotros nos sentimos arropados. Comunión perfecta, afición, jugador y plantillo y cuerpo técnico, creo que eso lo ideal en un equipo. Hombre, yo creo que eso es fundamental, la gente debe, sobre todo el jugador debe saber que tiene una afición ahí y que paga, que va al campo y esto tiene que tener un compromiso con ella. Entonces, cuando la gente va a los entrenamientos y ven los jugadores que hay gente que alguna vez a lo mejor está perdido por las circunstancias que sea, no ha salido bien el equipo, pues ellos tienen que tener un recelo en decir, ahí vienen gente a vernos nosotros y tenemos que ver que el domingo da la cara y eso es fundamental. Siempre ha sido en Cádiz. Eso ha sido siempre, esa comunión y con eso se han conseguido éxito importantísimo en la rica historia futbolística del Cádiz allá por los años 80, 90. Siempre, yo desde que conozco al Cádiz, desde toda mi vida, vamos. Don Manuel, muchísimas gracias por su presencia, seguiremos contando con usted. Nada, hasta cuando quiera. Venga, Manuel, muchas gracias. Nos despedimos hasta mañana en la previa del partido, que la pasen muy, pero que muy bien.